Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca LG, el modelo es el K8 para hacerlo tengan en cuenta que toda su información personal se va a borrar ya que el teléfono va a quedar como nuevo bueno colocamos la batería, vamos a presionar primero y sin soltar durante todo el procedimiento botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar botón de encendido y cuando se... sin soltar y cuando se da el logotipo de LG, soltamos de forma muy rápida botón de encendido y lo volvemos a presionar así es de que intentemos, intentemos, presionamos botón de bajar volumen sin soltar, presionamos botón de encendido sin soltar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!